Hola amigos del Facebook, soy Katy Jara. El día de ayer por la noche, producto de la indignación al enterarme sobre la noticia de la muerte de A.B. Agreda a través de las redes sociales, compartí esta noticia en mi muro de Facebook, sin haber verificado la autenticidad de dicha noticia. Ante todo, pido mil disculpas a la joven A.B. y a su familia por este gravísimo error. A la vez también, las disculpas a todos mis seguidores que se impactaron al ver esta noticia. Y es que este caso, tanto como madre y como mujer, me ha impactado muchísimo. Nuevamente pido mil disculpas tanto a A.B. como a su familia por este gravísimo error. Y al igual que muchas mujeres peruanas, tenemos el mismo sentimiento de que se puede hacer justicia por la joven A.B. y le pido a Dios también que ella pueda salir de esta difícil situación. Nuevamente mil disculpas a A.B. y a su familia y a todos mis seguidores.